Ahí sí, estamos grabando entonces nuestro primer capítulo del programa de Salud Adelante. Ya dimos la bienvenida, le damos la bienvenida a José, que lo vemos aquí que se está conectando. Muy bienvenido, José. Gracias. ¿De dónde nos acompaña José? De acá, de Puente Alto. De Puente Alto. Muy bien, un gran saludo para ti. Estamos comenzando, así es que vamos a presentar a nuestra invitada. Por ahí ustedes ya la ven, está ahí presente. Ella es Ilse Van der Sleven, para mí mi profesora, así que si yo le digo profesora es porque he aprendido ahí en un diplomado que la Universidad Adventista está ofreciendo y yo la conocí así, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir profesora y bueno, no le quito más tiempo y me gustaría que usted se presentara, que nos contara de dónde nos está acompañando en este momento y a qué se dedica. Buenas noches a todos. La verdad que es un placer muy grande poder estar el día de hoy, así que un saludo. En este momento me encuentro cerca de Chillán y cerca de Pinto, en la zona del Ñuble. Completamente campo, mirando, bueno, está medio oscureciendo, pero generalmente veo todas las ovejas, vemos el volcán de aquí. ¿A qué me dedico? Yo soy enfermera, pero no estoy trabajando como enfermera, sino más bien como educadora y también tenemos un centro de vida sana aquí en donde estoy, ¿no? En los cuales hay programas que la gente viene para cambiar su estilo de vida. Así que eso es lo que hago y practico los remedios naturales que ustedes están aprendiendo, bueno, cada día si es posible. Muy bien, entonces ahí ya la conocemos un poquito más y bueno, vamos a aprovechar todo este tiempo que tenemos, porque siempre se nos hace cortito esta hora y vamos a dejar inmediatamente a Ilse con el tema de hoy. Así es que ahí pongamos mucha atención al final de su tiempo, haremos preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer enseguida, vamos a poner aquí. Ustedes me van a decir, si ven todo, vamos a presentar. Muy bien, ¿alcanzan a ver todos el PowerPoint bien completo? Sí, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del agua, ese remedio tan bello, tan lindo que es y que tanto apreciamos, pero muchas veces nos olvidamos. Pero antes que todo, siempre me gusta ir, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del agua? Y acá dice muchas verdades, que dice que el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con las fuerzas de su frazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Esto lo encontramos en Isaías 44.12. ¿Por qué me encanta? Porque aquí dice verdades muy grandes. Ustedes saben que cuando uno no come, quizás uno se siente débil, como dice ahí, pierde un poco la fuerza y uno puede estar muchos, muchos días sin alimento. Tenemos referencia hasta de 40 días que alguien puede sobrevivir sin alimento. Pero ¿qué dice? No bebe agua y se desmaya. Es más, si una persona está en una deshidratación crítica, puede perder la vida en pocas horas. 12 horas, 24 horas, depende de qué tan severo haya sido esa deshidratación. Así que es importante tomar agua. ¿Y por qué? La mayor parte de nuestro organismo es agua. Aquí como vemos, una persona adulta entre 60 y 70%, un bebé aún más, así que por eso es más importante tener precaución cuando un niño tiene darrea o vómito, por ejemplo. Se puede deshidratar rápidamente y ahí vemos un cerebro. Muchas veces creemos que es pura masa, pero cantidad es de agua. Y esta agua se encuentra por todo el cuerpo. Se encuentra tanto en el cerebro, los pulmones, los riñones, todo nuestro corriente sanguíneo. Y ¿saben qué? Hasta un 10% es en los dientes. Así que podríamos decir que la agua es la llave, es la que permite que todo nuestro organismo funcione. Aquí vemos ejemplo. Por ejemplo, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Cuando estamos bien hidratados, nuestra sangre es más líquida, por lo tanto fluye más rápido y ese oxígeno llega más rápido donde debe llegar, ¿no? En la cabeza. También humedece el oxígeno que respiramos. Esa es una de las funciones que tenemos en nuestra nariz, por ejemplo. Humecta los ojos, la boca, protege los órganos vitales. Bueno, ustedes ven, amortigua también las articulaciones. Y algo muy interesante que regula la temperatura del cuerpo. Cuando decimos que regula la temperatura del cuerpo, ¿qué sucede? Cuando nuestra temperatura del cuerpo aumenta, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasa cuando nuestra temperatura aumenta? Nosotros comenzamos a transpirar. Es una manera del cuerpo luego mantener siempre la temperatura del cuerpo. Entonces necesitamos tener agua, agua para que sí funcione bien. ¿Se han dado cuenta cuando la temperatura aumenta y tenemos fiebre alta? ¿Qué es lo que sucede? Cuando esa temperatura baja, nosotros pues transpiramos y transpiramos y hace que la temperatura se regule. Entonces es muy importante no olvidar nuestras funciones. Ahora ven, aquí ustedes ven que hay una ingesta de agua y también una pérdida de agua. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque todo lo que entra sale. No es como un auto que uno le pone benzina y anda por días. No, el agua entra y sale todos los días para mantener este balance hídrico. Aquí como vemos, el agua, solamente agua, agua, debía ser más o menos como un litro y medio, a dos litros. Luego los alimentos, los alimentos más o menos un 700, más o menos de mililitros. Todo depende. Por ejemplo, ustedes saben que en invierno está la fruta más jugosa, una sandía, un melón, los duraznos, por ejemplo. Porque transpiramos mucho más. Y luego está el metabolismo celular. Y estos son, por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos se constituyen como oxígeno, hidrógeno y carbono, que cuando se metabolizan, ellos producen bastante líquido. Se forma el H2O, ¿verdad? Entonces, por eso una persona cuando, por ejemplo, tiene problemas con diabetes, ellos orinan mucho, pierden mucho líquido. Y es justamente por este metabolismo de estos alimentos, ¿no? Luego vemos, por otro lado, la pérdida de agua. Y esta pérdida nosotros la vemos a diario, con la orina, con las heces, por nuestra transpiración de la piel y, por lo tanto, también las heces. Aquí es muy importante conocer bien este concepto. Yo le hago una pregunta. ¿El balance hídrico se mantiene o se puede desequilibrar si yo no tomo suficiente agua, por ejemplo, y pierdo más de lo que debiera? ¿Qué creen ustedes? Quiero que me contesten. Este balance hídrico, si yo no tomo suficiente agua, ¿se mantiene o no? Se desequilibra. Se desequilibra. Se desequilibra. ¿Están seguros? ¿Están seguros que se desequilibra? Bueno, yo creo que todos pensaríamos que sí se desequilibra. Pero ¿saben qué? Si se desequilibra, vendría la muerte. La verdad que tenemos un Dios tan maravilloso, que a pesar que no tomamos suficiente agua, igual se mantiene este nivel hídrico. Se mantiene. Se mantiene. Pero ¿saben qué? Viene la enfermedad. Y esto muchas veces, al menos que sea una deshidratación tan fuerte que la persona pueda perder la vida. O puede estar el que es crónico, el que toma un vasito de agua al día, o dos, o tres, o cuatro vasitos de agua al día. Ahora, el cuerpo se acostumbra y mantiene este nivel. ¿Pero de qué manera lo mantiene? Yo creo que este principio a usted le toma mucha importancia. Porque nosotros tenemos órganos vitales. ¿Cuáles órganos vitales tenemos? Por ejemplo, el cerebro. Dijimos que el 85% es el cerebro. Tenemos el hígado, tenemos el corazón, tenemos los riñones. Entonces, eso decimos nosotros que son órganos vitales. Todos son importantes. Pero estos son vitales para la vida. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a dar un ejemplo muy sencillito. Digamos que yo no tomo suficiente agua. Apenas tomo un vaso, a tres vasos, cuatro vasos al día. Eso es muy poquito. ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo? Cuando yo no tomo suficiente agua, mi organismo tiene que mantener los órganos vitales funcionando. Si no, no podríamos vivir. Por ejemplo, tenemos dos órganos que cuando no tomamos suficiente agua, ellos retienen el agua, o sea, la reciclan. ¿Cuál es uno de estos órganos? ¿Cuál es? Por ejemplo, el riñón. Muy bien. Y el otro son los intestinos. Riñón e intestino. ¿Les ha pasado a ustedes que el día que no tomaron suficiente agua, ¿cómo sale esa orina? Esa orina sale media oscurita, media naranjita, quizás un poquito maloliente. Eso significa que el cuerpo la reabsorbió. ¿Y qué pasa cuando ya es crónico? Que no tomamos suficiente agua. El otro órgano es el intestino. Entonces, empiezo a robarle agua al intestino. Ese sería mi segundo órgano que yo retengo agua. Entonces, ¿qué pasa? Las heces deberían estar bien humedecidas, bien gorditas, porque estas a combinarse con la fibra, la cual son los restos, los desechos que vienen por mi intestino, con el agua se inflan y estos empiezan a hacer el movimiento peristáltico, que se llama el movimiento de los intestinos, para que ello vaya funcionando y después pueda defecar. ¿Pero qué pasa cuando yo no tomo suficiente agua? Los órganos vitales empiezan a retener esa agua de mis intestinos. ¿Y qué pasa a las heces? Las heces se empiezan a endurecer y se empiezan a formar casi como ladrillos, secos y chiquititos. Yo siempre doy el ejemplo, como los caballos. Los caballos toman mucha, mucha agua. Si un caballo no le damos agua en el día, se nos desidrata. Y muchas veces los caballos mueren porque no tienen suficiente líquido. En cambio, están las ovejas. Yo tengo unas ovejas aquí del vecino al lado. Las ovejas pueden ir por varios días sin tomar agua. ¿Y cómo son las caquitas de las ovejas? Son duritas y son como unas bolitas chiquititas. Pusieron unos chocolatitos pequeñitos, bien apretados, porque no toman suficiente agua. Entonces pasa lo mismo con nuestro organismo. Cuando yo no tomo suficiente agua, yo empiezo a robar agua de otros órganos. En este caso, yo robo agua del intestino. Y resulta que después yo tengo estreñimiento. Y muchas veces las personas creen que es normal tener estreñimiento. Y uno debería ir todos los días y por lo menos tres veces al día. Pero cuando yo no tomo suficiente agua, mis heces no están bien lubricadas. Se empiezan a concentrar, a concentrar. Y pasan días hasta que yo formo un poquito más grande. Y ahí luego voy al baño. Y así sucede con varias partes de nuestro organismo. Que yo empiezo a robar y a robar agua. Yo robo agua de mi piel. Y muchas veces, ¡ay no! Que yo soy de piel reseca. ¿Es porque no toma agua? ¿O que yo tengo mucho más arrugas? ¿Por qué? No. Es el no tomar agua. Ustedes van a ver un poquito más adelante el efecto. Para mí este es el principio más importante que ustedes deben aprender. El balance se mantiene. Pero luego con el tiempo viene la enfermedad. Porque tratamos de robar agua por todas partes. Las pérdidas normales ya dijimos. La transpiración, la respiración, los riñones, los intestinos. Pero ¿qué sucede cuando hay pérdidas extras de agua? Y aquí podemos ver que cuando hacemos ejercicio, debemos reponer lo que transpiramos. ¿Qué pasa cuando una persona vomita? Sale líquido. Y debemos reponer ese líquido. ¿Qué pasa con la mujer embarazada? O la mujer lactante. Tiene que tomar más agua. Porque si está, por ejemplo, lactando, está esa leche, está compuesta de agua, y necesita, necesita tomar mucho más. ¿Qué pasa cuando la persona tiene fiebre? Se aumenta la temperatura del cuerpo. Se empieza un tipo de evaporación por lo tan calorcito que hay. Y también empieza la deshidratación. Y así podemos ver también en la diarrea. Y podemos ver también un día de calor. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que tenemos que tomar extra agua en estas situaciones. O también las personas que lloran mucho. Una persona que por algún motivo lloró un ratito, es cantidad de agua, porque es agua concentrada. Esas lágrimas son espesas y hay agua. Y después andan con dolor de cabeza, justamente por la deshidratación que causó. Pero también nos olvidamos que hay otras fuentes de deshidratación. En las cuales, diario, no creemos que esto influye. Y aquí está justamente en comida. Comida alta en azúcar. Alimentos que son altos en, por ejemplo, cafeína. Todos los que son cafeína, deshidratan mucho. El café, el mate, el té, la Coca-Cola, por ejemplo. El chocolate. Todo esto tiene la propiedad de que deshidratan. Entonces, yo puedo escuchar a alguno de ustedes que me digan. Ay, si yo tomo dos litros de agua al día. Qué bien, lo felicito. Pero dígame, toma alguna bebida, toma algún café, toma algún mate. Y esto roba una cantidad de agua para ser metabolizado. Porque todos son carbohidratos y bien rápido el cuerpo luego los elimina. Y miren, y más cuando mezclamos, por ejemplo, la bebida. Tiene cantidad de azúcar, solamente que no la sentimos. Porque muchas veces tienen fósforo añadido. Que eso no lo hace tan relajante. Pero si comemos los chocolates, también tiene cafeína, tiene azúcar. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué estamos consumiendo. Porque usted puede estar tomando agua suficiente, pero puede estar totalmente deshidratado. Ahora bien, ¿qué señales tenemos de deshidratación? Y aquí podemos ver muchísimas. Por ejemplo, a corto plazo. Eso es si yo tomo agua, por ejemplo, todo el tiempo. Mi boca probablemente va a estar un poco seca. Ya a las seis horas voy a necesitar tomar agua. La orina, como se va a empezar a reciclar, probablemente va a tener mal olor. Va a estar más concentrada. Mi metabolismo se va a retardar un poco. Voy a tener acidez estomacal, por ejemplo. ¿Cuántas veces una acidez estomacal solamente se puede aliviar? Si yo me tomo un vasito cada 15 minutos, no llego ni al tercero y ya se me fue esta acidez. También mi mente se puede ver afectada. Puedo, por ejemplo, tener problemas con la memoria, especialmente la memoria corta. Esos días que nos vamos rápido a buscar algo y se nos olvida, deberíamos recordar si tomamos agua suficiente o no. La piel. Esto es un buen ejemplo de ver si tomamos suficiente agua. Se pellizca en la piel y si ven que ese pliegue se queda ahí, probablemente es porque está deshidratado, porque los órganos vitales le robó el agüita. Si se vuelve bien elástica inmediatamente, pues sí está hidratado. Tiene sueño, tiene cansancio, puede tener hambre, tiene dolor de cabeza, pueden tener mareos, ardor en el estómago, fatigado, calambres musculares, más ansiedad. O sea, muchas veces no pensamos que estos son efectos justamente de la deshidratación. Ahora, las señales de deshidratación crónicas, aquí encontramos ya más severo. Con el tiempo podemos desarrollar cáncer gastrointestinal, cáncer de mamas, por ejemplo, cáncer de vejiga. Los dolores, muchas veces, especialmente los dolores articulares, tanto como de la espalda o de artritis en nuestras manos, por ejemplo. Podemos llegar a la depresión, acuérdense que el 85% de nuestro cerebro es agua. La migraña, tremendamente. Esos dolores de cabeza de migraña se alinean rápido y pueden desaparecer cuando comenzamos a aumentar la ingesta de agua. La diabetes adulta, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. ¿Se acuerdan que les dije que cuando metabolizamos los carbohidratos, uno pierde mucha, mucha agua? También los niveles de colesterol, úlceras estomacales. Es tremendo cómo estas señales van a aparecer, ¿no? Ahora, cuando uno está deshidratado crónicamente, uno ya pierde el sentido de la sed. Y eso nos pasa a adultos. No puede ser que después de dos horas tengamos ganas de comer. Lo que pasa es que se confunden las señales de querer agua con las señales del hambre. Muy, pero muy importante. Y rápidamente vamos a ir aquí. A los dolores de espalda y las articulaciones. Todas nuestras cartílagos, todas nuestras articulaciones están bañaditas de agua. Ustedes como pueden ver ahí los discos. Estos discos tienen una fibra pulposa que absorbe mucha, mucha agua. ¿Qué pasa con el tiempo? Si nosotros continuamente no tomamos agua, estas vértebras se van quebrajeando, van apretando nuestros nervios que van justamente de ambos lados, se van apretando y eso puede producir tremendos dolores. Lo mismo con la artritis. Aquí vemos la primera fotografía, una articulación normal. Luego con el tiempo no tomamos agua. Y no tomamos agua, empieza hueso con hueso porque esa agua se va saliendo. ¿Por qué? Porque los órganos vitales me la van robando. Porque yo continuamente no tomo agua. Hasta que llega el momento en que ya no hay líquido. Ese líquido se llama sinovial. Ese líquido es bien espeso, es bien aceitoso. Y empieza a irritar todo el tejido. No es la única razón, pero es gran parte. Es el agua. Y el agua y por supuesto también la alimentación. Altas en purinas. Altas en alimentos que producen mucho ácido úrico. No voy a entrar en detalle porque no es la clase de nutrición. Pero estos dos factores son tremendos responsables de la artritis. Bueno, yo creo que, no sé si ya sigo con otro tema. Porque ya casi no tenemos tiempo. Pero tengamos cuidado que cuando tenemos dolores de cabeza, solamente un 2% ya de falta de agua. Podemos empezar con dolores de cabeza, con problemas, fatigas mentales, irritabilidad, corta memoria. Y también encontramos los famosos acidez estomacal. Muy importante la acidez estomacal. ¿Por qué? Porque justamente cuando, por ejemplo, no tomamos suficiente agua. ¿Qué es lo que sucede cuando no tomamos suficiente agua? Nuestros jugos gástricos no pueden trabajar bien. Y generalmente yo veo que la gente toma agua con las comidas. Y cuando las toma con las comidas, ese jugo estomacal se diluye. Y ya no puede trabajar como debiera trabajar. Se retarda. Miren, nuestra mucosa alrededor del estómago absorbe mucha, mucha agua. Y cuando absorbe mucha agua, se forma una capa gruesa que nos protege. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esta capa absorbe agua, automáticamente esta mucosa empieza a segregar bicarbonato. Y esto nos ayuda a que no tengamos, que no sintamos ese dolor por ese ácido tan fuerte que en nuestro estómago forma como una barrera. Y poco a poco va ayudando a sanar las úlceras. Ahora, ¿cuánta agua es suficiente? Ocho vasos al día o más, si es que sudamos, transpiramos mucho más. Así que muy importante, si vemos que una manera fácil de recordar cómo ver si estoy tomando suficiente agua o no es ver el color amarillo que debe ser bien palidito de nuestra orina. Si está muy líquido, muy blanco, estamos perdiendo bastante líquido. Pero cuando está muy concentrado es porque nos falta el agua. Entonces, ¿cuándo deberíamos tomar agua? Apenas nos despertamos, por lo menos uno o dos vasos de agua, esperamos media hora antes del desayuno, luego comemos el desayuno, luego dejamos dos horas y luego comenzamos a tomar por lo menos tres vasos, no de golpe, sino siempre de a poquito, entre las comidas vamos a tener mejor digestión, no nos vamos a pasar en el baño a cada rato si lo tomamos de sorbitos. Y lo mismo, paramos media hora antes de comer y luego seguimos dos horas después de comer y vamos a estar bien hidratados. Y por último, es muy importante también tener agua de uso externo. No hay mejor cosa que tonificar todo nuestro organismo con tres minutos de agua caliente y treinta segundos de agua fría. Bueno, y siempre recordar que quién es el agua viva en un sentido espiritual, pues es Jesús. Me encanta este versículo de Juan 4.14, dice solamente Jesús, el agua viva puede satisfacer la sed del alma. Ahora bien, vamos a entrar ahora al descanso. Ese famoso, famoso remedio que realmente tanto, tanto lo descuidamos. Aquí me encanta que este versículo puede decirse en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová y estoy confiado. Y eso debería ser nuestro pensamiento siempre en el cual nosotros deberíamos tener en cuenta. Y hay diferentes tipos de descanso. El descanso diario es el descanso que solamente se lleva a cargo a cabo de noche, completamente oscuridad. Ese se llama el descanso diario y está regido por el ciclo circadiano. Luego está el descanso semanal que se llama septacardiano y el descanso vacacional que es una vez al año. Yo creo que después en los otros remedios van a ir enfatizando más estos remedios. Y hay diferentes tipos de horas. Los niños como se están regenerando tan rápido. Ellos duermen muchas horas. En cambio, los adultos entre siete y ocho horas. Es lo que la ciencia ha demostrado por todas las investigaciones que han hecho que una persona que duerme siete y ocho horas es la que viven diez años más. Pero también no es solamente siete, ocho horas a cualquier hora. Y eso es lo que van a descubrir el día de hoy. Vamos a ver algunos beneficios del descanso. Yo creo que todos sabemos que ayuda a rejuvenecer, ayuda a enfrentar las infecciones, al estrés, a las traumas emocionales. Fortalece el sistema inmunológico, levanta sus glóbulos blancos, no mantiene el peso ideal. Últimamente se escucha mucho que el que duerme bien baja peso. Encontramos que aumenta los niveles de energía, mejora la memoria, esos pensamientos los hacen mucho más claros, nos da más paz mental, nos sentimos más positivos y podemos estar más hábiles para enfrentar el estrés. Ahora bien, aquí hay un médico muy famoso en Estados Unidos que él escribió bastante sobre la mente y él investigó acerca de este y dice que el descanso vale más, más antes que después de la medianoche. O sea, dos horas de buen sueño antes de las doce valen más que cuatro que después de las doce. Y esto todo se debe a hormonas que nuestro cuerpo cerebra, como se llama, segrega. Está la melatonina y luego vamos a ver otras hormonas que también tienen que ver en este papel, ¿no? Pero es interesante porque hay una escritora que escribió hace mucho tiempo, imagínense, esto es en 1888. Esta escritora se llama Elena de Juay y ella, miren lo que ella escribió en este tiempo. Se ve por los testimonios que recibí vez tras vez que los que trabajan en el cerebro que el sueño es de más valor antes que después de la medianoche. Dos horas de buen sueño antes de las doce de la noche vale más que cuatro después de las doce del mediodía. Y ahora la ciencia colabora a esto. Qué interesante, qué importante es esto. Imagínense, esto fue antes de la pandemia. Dos billones más o menos se creía que había con insomnio. Últimamente saben que es raro ver a alguien que no esté tomando pastilla o que tiene insomnio. 411 billones se pierden en estudios del sueño o en medicamento. Y bueno, yo creo que todos conocemos las causas, ¿no? Las causas están justamente en la televisión. Cada vez hay más programas. Los mejores programas los dan en la noche. Todos usando internet. En internet podemos bajar películas, juegos. Vemos que los niños pasan horas y horas en ellos. Luego, cada vez hay más turnos de noche o doble turno, por ejemplo. Y esto produce más estrés, más ansiedad. Ambientes ruidosos, especialmente los que viven en la ciudad. Cada vez hay más ruido, más auto, más luces y todo eso nos va afectando. Oye, déjenme ver. Aquí rápidamente no vamos a detallarnos, pero vemos que el no dormir tiene efecto en nuestro cerebro. Nos vuelve más irritable, hay un deterioro cognitivo, hay lapsos de pérdida de memoria. Acuérdense que pasa lo mismo con el agua. El día que ustedes no se acuerden de alguna cosa, recuerden si tomaron agua o no durmieron bien. Fuicio moral deteriorado. ¿Por qué tantos crímenes hay? Hubieron estudios en las cárceles de Estados Unidos en la cual vieron que los criminales más terribles habían cometido algún crimen cuando llevaban varias horas sin dormir o tenían completamente trastornos del dormir. Ya no tienen juicio para tener una moral correcta, los que son abusadores, los que más dados a la pornografía, violencia, etcétera, etcétera. Aquí vemos también esas personas bostezan todo el día, pueden tener alucinaciones, personas que duermen menos de cinco horas pueden imaginarse cosas que no son. Hay más desorden de déficit de atención, más dificultad de controlar las emociones y eso se está viendo tremendo y acá hay cantidad de estudios que demuestran estas cosas. también como les dije hay riesgo de desarrollar más diabetes. Hay muchos estudios pero aquí no hay tiempo para contarles de cada uno pero también dice que aumenta la obesidad cuando no dormimos. También tiene un efecto tremendo en el sistema inmunológico. Por eso se ha visto que ahora las personas que tienen un buen dormir pueden sobrellevar mejor por ejemplo un COVID que los va a proteger entonces es importante también nos afecta nuestro corazón especialmente las arritmias si no dormimos bien tiene impacto en la presión alta por ejemplo también un niño que no duerme bien no va a crecer normalmente y también disminuye la temperatura de nuestro organismo. Luego vemos varios estudios los cuales hablan que una persona que no duerme tiene el riesgo de entrar en depresión aquí vemos que tiene el riesgo también de la diabetes y esto justamente es relacionado a que la insulina no es de calidad cuando una persona no duerme y luego puede caber en diabetes. también vemos enfermedades del corazón como les dije con la presión sanguínea también lo puede producir gordo ¿no? muy bien y lo último que se está hablando es que una persona puede sufrir Alzheimer y demencia cuando no duerme lo suficiente y todo esto es importante que ustedes conozcan el por qué todo lo encontramos en una glándula que encontramos en el cerebro que se llama la glándula pineal esta glándula es tremenda porque segrega varias hormonas y estas hormonas se ven estimuladas por la luz por ejemplo las primeras luces del día son sumamente importantes si después yo voy a dormir bien en la noche o no estas luces cuando ustedes las toman las primeras horas van a empezar a segregar un aminoácido que se llama triptófano que sirve como un neurotransmisor entonces los ojos a través de la retina viene convierte este aminoácido y este aminoácido a su vez empieza a desarrollar una hormona que se llama la serotonina y esta hormona no sé si ustedes ya la conocen es la hormona del sentir bien de sentir alegría que nos va a ayudar a dormir muy profundamente ¿qué hace? cuando nuestros ojos perciben la oscuridad empieza a oscurecerse el día ¿qué pasa? esta hormona empieza a mandar señales al cerebro para que empiece a estimular otra hormona que se llama la melatonina está muy de moda porque cuando las personas no quieren tomar medicamento fuerte para dormir toman la melatonina porque es nuestro cuerpo la produce es más natural pero tampoco es que digamos a largo tiempo que tampoco es bueno es mejor mejorar el dormir que seguir tomando pues estas pastillas de melatonina pero este su cuerpo la segrega libremente cuando tenemos las primeras luces del día suficiente tritófano luego se estimula la serotonina y en plena oscuridad la melatonina empieza a trabajar antes que lleguemos a eso le quiero explicar acá esta glándula pineal digamos esto es más o menos en invierno a las 5 de la tarde más o menos empieza como que a bajar un poquito el sol en invierno quizás 6 de la tarde en verano y el ojo empieza a percibir este nivel es debajo de luz y empieza a mandar señales a esta glándula pineal que segrega fuertemente entre las 9 y las 2 de la mañana y luego empieza a disminuir y desaparece en la mañana ahora bien les voy a contar algo esto es tremendo aquí ustedes ven este artículo que es nada menos que como se llama el estudio del dormir a nivel mundial y esto es con sede en Santiago de Chile esto salió el año pasado justamente me tocó dar una charla en la Ceremia acá del Bio Bio y claro tenía que llevar sustento sustento científico al dar esta charla y fue algo que yo esperaba hace mucho tiempo y no puedo creer que Dios me dio un regalo tan grande porque miren lo que dice esto que es totalmente científico y nada menos aquí en Chile es una de las sedes europeos del dormir dice cuando el reloj biológico se activa envía una señal de la glándula pineal que se encuentra en el cerebro para que empiece a generar la melatonina ¿se acuerdan? la melatonina hormona encargada de adaptar las funciones del organismo para dar comienzos al periodo del sueño el reloj biológico se orienta gracias a la información lumínica que nosotros vamos a recibir a través de la retina de LOF esto yo lo enseñaba cuando todavía este artículo no existía con lo que les acabo de mostrar anteriormente dice así en condiciones normales el reloj biológico ¿se acuerdan que dijimos que el reloj biológico era el el reloj ¿cómo se llama? hay este nombre circadiano se activa al acabar el día con la disminución de la luz del sol produciendo un aumento en somnolencia a las últimas horas de la tarde con la llegada de la luz artificial y más recientemente con nuevas tecnologías por ejemplo bueno en resumen si yo estoy viendo televisión si yo estoy usando mi teléfono y estoy con una luz potente esto estas hormonas no van a poder estimularse ¿me entienden? no se va a poder estimular en cambio si yo me quedo tranquilita recibí la baja de luminosidad mi cuerpo me va a inducir al sueño y voy a poder dormir lo más de bien voy a ver un poquito la hora aquí que no quiero pasarme un momentito ya rápidamente esta glándula segrega varias hormonas ya dijimos que desarrollaba la melatonina ¿verdad? luego vamos a ver qué significa esta hormona ¿qué hace? hay otras hormonas muy importantes que se segregan entre las 9 y las 2 de la mañana está la arginina vasotosis esta hormona afecta el sueño profundo ¿qué quiere decir esto? que si yo estoy despierto a las 11 12 1 de la mañana no pretenda que va a dormir profundo no hay manera que usted duerma profundo porque estas glándulas cuando se ven afectadas por la luz se paralizan y no se segregan más solamente 3 minutos de luz en la noche ya usted va a tener problemas al dormir probablemente hasta ronque pero no va a entrar a las etapas profundas del sueño luego tenemos por ejemplo la epitelamina yo siempre digo a los estudiantes que esta es su hormona porque esta ayuda al aprendizaje hace que este aprendizaje sea más permanente y también ayuda a que la persona no envejezca tan rápido entonces se han dado cuenta que la gente nocturna está llena de arrugas ellos se desgastan mucho más por ejemplo otras hormonas que encontramos que ya la mencionamos la melatonina esta tiene que ver con la baja de colesterol por ejemplo actúa como un antioxidante ayuda al arreglo y al rejuvenamiento y es un tranquilizante natural si yo no segrego estas hormonas porque no estoy en plena oscuridad ¿qué va a pasar? voy a estar mucho más intranquilo voy a estar ansioso voy a estar estresado voy a aumentar de peso porque esto baja el colesterol ¿me entienden? también se segregan otras hormonas como la interculina y este incremento en la actividad de las células T que son las glándulas que ayudan al cuerpo a defenderse ¿qué pasa con la serotonina? la dijimos que era la hormona del sentirse bien esta aumenta la sensación de bienestar influye en el dormir y en la ayuda con el dolor ¿qué quiere decir con esto? que personas que no duermen bien que no duermen a las horas donde se segregan estas hormonas van a sentir más van a ser más propensos a sentir dolor por ejemplo y la hormona del crecimiento esta es una hormona pero tremenda que nuestro cuerpo segrega muchos de los actores de Hollywood pagan millones bueno exagerando millones pero miles miles de pesos o miles de dólares simplemente para tener esta hormona quizás la consiguen ni quiero pensar de qué manera la consiguen pero solamente el cuerpo humano la segrega esta incrementa el crecimiento de los niños y promueve la masa muscular de los adultos aumenta el transporte de aminoácidos en el cerebro haciendo que nosotros aprendamos de mejor manera y ese aprendizaje sea permanente y útil promueve también la lipólisis que es justamente el rompimiento de estas grasas en el cual yo no pierdo masa muscular sino que solamente pierdo la grasa grasa muscular ¿sí? entonces me ayuda a bajar de peso y a mantenerme mejor tono mejor músculos mejora la función y longevidad de las células fetas en el páncreas estas son las células que justamente liberan la insulina por lo tanto si yo no duermo bien estas células no van a trabajar bien y yo puedo tener problemas con diabetes en el futuro porque no voy a ser capaz de metabolizar los carbohidratos la glucosa estimula el sistema inmunológico voy a ser más enfrente a las enfermedades entonces sumamente importante que durmamos a la hora correcta luego tenemos varias otras hormonas estas hormonas son la grelina la leptina la insulina estas se segregan solamente en la noche y que es lo que pasa cuando yo no duermo bien estas grelinas que son las que controlan el apetito yo voy a tener un apetito devorado voy a querer comer más y más y que es lo que va a pasar yo no voy a quemar la grasa que se encuentra en la área justamente alrededor de mi estómago que la obesidad peor es en esa área trae muchas enfermedades metabólicas y lo mismo la leptina que voy a querer comer carbohidratos todo el día y voy a tener un apetito desenfrenado y por supuesto también la insulina y voy a tener una disminución en la sangre y por lo tanto me puede llevar a la diabetes también y luego voy a hablar por último de esta hormona de cortisol que pasa con esta hormona esta no se segrega en el dormir sino que es la hormona de la mañana pero saben que si ustedes están a las 11 12 1 2 de la mañana con luz potente como decía ese artículo de la sede del sueño acá en Chile decía que si uno está con luz a esas horas esta hormona se confunde y esta hormona es la hormona del estrés es la hormona de la mañana es la que tiene que recibir las primeras luces del día entonces qué pasa si yo estoy con la luz prendida a esta hora en la noche esta hormona se empieza a segregar y esta hormona qué es lo que hace en niveles normales es la que ayuda a lidiar con factores estresantes mantiene los niveles de azúcar en la sangre mantiene la sal el nivel hídrico mantiene la presión arterial la fuerza muscular y reduce la inflamación entonces si yo estoy despierto 11 12 1 2 de la mañana con luz qué creen ustedes se paralizan las hormonas del descanso y esta hormona se empieza a segregar y yo voy a terminar con niveles altos de azúcar con altos niveles de inflamación con edema con todo mi cuerpo voy a estar hinchado voy a estar inflamado porque voy a retener más sal al tener el nivel más sal alto voy a tener una presión sanguínea más alta y más encima voy a perder la fuerza muscular será que vale la pena aquí dice que el incremento de cortisol causa un incremento en el apetito y voy a depositar más grasas justamente en el área en el cual me puede llevar a tener enfermedades metabólicas que son justamente las más peligrosas ahora bien yo creo que ya estamos a tiempo lo único que les voy a decir esta clase como les digo llevan horas y horas para que uno comprenda bien pero aquí es muy importante que ustedes conozcan la fase del sueño todos dormimos pero todo va a depender en qué etapa nosotros dormimos tenemos el sueño ligero y el sueño profundo que es el no REM y en la etapa quinta que es el REM que es rápido movimiento ocular esto se lleva a cabo en laboratorios cuando uno le pone el electrodo en el cerebro y pueden ver en qué etapa están porque cada una tiene ondas diferentes las ondas alfa las ondas betas delta miren la etapa 1 y 2 son cuando recién se induce el sueño esto no debería durar más de 7 20 15 minutos lo mismo que la fase entre la fase 1 y 2 la fase 3 y 4 pueden durar de media hora dos horas tres horas y el REM dura un poco más y este es un ciclo que se repite durante la noche cuando una persona no está durmiendo bien se acostó tarde y no pudo segregar las hormonas del sueño profundo va a pasar horas una dos horas en la etapa 1 y 2 y va a ser un sueño tan liviano que el día siguiente va a estar muerto de sueño va a estar súper estresado va a estar agotado irritable y la fase 3 y 4 van a ser muy cortita y la 5 aún más corto entonces una persona esté durmiendo que esté roncando no significa que duerma bien y ahí voy a ir terminando ya con esto su necesidad de sueño se está cumpliendo si no tiene sueño durante el día y se encuentra totalmente alerta con una sensación de bienestar bueno hasta aquí dejo y disculpen que fui tan rápido y como se llama espero que hayan entendido un poco pero en sí tenemos que comprender comprender cómo funciona nuestro cuerpo por qué es tan importante el tomar agua será que simplemente es porque bueno hay que mantener los órganos cada órgano necesita mantenerse bien hidratado para que funcione bien las enfermedades no vienen por casualidad lo mismo el descanso el descanso hay hormonas que se segregan no se segregan las enfermedades más grandes son en esto nosotros justamente tenemos un centro de vida sana acabamos hoy de terminar un programa nada menos que de depresión no era de depresión pero las personas que nos llegaron todos venían con un problema pero terrible 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 y saben que uno no puede creer que en 10 días alguien pueda sobresalir de la depresión simplemente con una buena cantidad de agua con un buen descanso el descanso es sumamente importante después van a ver ustedes el resto de los remedios naturales que son los cuales nosotros aplicamos cuando queremos sacar a alguien de algún problemita así que bueno hasta aquí si tienen alguna pregunta ustedes me dicen y muchas gracias por esta exposición hemos aprendido mucho sin duda y también al aprender nos van surgiendo ciertas preguntas yo creo que aquí más de alguno tiene alguna pregunta y en este momento estamos invitados para poder plantearlas y que puedan ser resueltas así es que si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar puede levantar su mano y hacerla audible o si no también lo puede ir escribiendo por el chat y mientras le damos tiempo ahí a los amigos para que piensen en su pregunta aprovechen de preguntar yo tengo una consulta y bien Jerry me pasó que después del estallido social yo tenía antes del estallido social yo tenía buen dormir dormía bien después llegó la pandemia y hubo un periodo en el que por los ruidos que se suscitaron se escuchaba mucha ambulancia y todo este asunto yo vivo cerca de una avenida y despertaba cerca de las 3 de la mañana 4 de la mañana y habían días que había más ruidos que otros y fíjense sé que como que se me hizo rutina despertar a esas horas entre 3 y 4 de la mañana y habían días que despertaba a esa hora y otros días no pero desde el tiempo a esta parte ya llevo como año y medio desde pandemia estos dos años más o menos y me despierto a la misma hora casi todos los días y se me volvió rutina despierto 3, 4 de la mañana hay días que sí y hay días que no y no he podido tomo melisa en las noches qué sé yo pero fue como como rutinario ya como que ya se me volvió rutina despertar a esas horas entonces no sé cómo hacerlo para volver ahora ya está todo más tranquilo ya el estallido pasó la pandemia también está pasando pero fíjate que quedé como con esa secuela entonces ya ahora está todo más tranquilo ya no hay tanto ruido igual se sienten cosas afuera de repente se escucha un poco de ruido en cuanto a los fuegos artificiales a veces se escuchan acá pero quedé como con eso de despertarme esas horas y no he podido volver a ese sueño que tenía antes tranquilo así directo de dormir de corrido como uno dice y he intentado varias cosas tomar manzanilla melisa no tomo pastillas no he ido al médico y no quiero hacerlo tampoco la oración tomo bastante agua este grupo yo ya soy de este grupo y tengo varias rutinas saludables pero no he podido volver a lo que era antes entonces yo no sé si a alguien más le pasa ¿hay alguna solución? hay que revisar está muteada Ilse disculpa mira rápidamente si me dan unos segundos me dan unos segundos para presentar algo bien rápido mira te entiendo mucho el cuerpo a veces se acostumbra pero aún aunque se acostumbra porque no han llegado casos siempre con el problema justamente de dormir pero hay ciertas cosas que en algún punto los pillamos por más que viste muchas veces creemos que estamos haciendo todo todo lo posible hay ciertos detallitos que a veces pasan desapercibidos ¿me entiende? le van a pasar rápidamente las diapositivas después llegamos a la conclusión importantísimo que te tomes break durante el día que tomes tu haga que sales de caminar que hagas tu ejercicio que te rías muchas veces probablemente con esta pandemia no nos hemos llegado ni siquiera a reer estamos con más estrés por ejemplo te aconsejo que nuevamente tú como se llama te acostumbres a recibir las primeras primeras horas del día y puedes hacer el baño de esclera que el baño de esclera es mirando hacia abajo y dejar que las luces del sol penetren y luego darte una siesta una siesta perdón una caminata cuando empiece a bajar el sol para que empiece a regular tus hormonas no tomar ningún líquido antes de acostarte para que no te existe note esto prevenir los alimentos que contienen tiramina porque estos liberan estimulantes en tu cerebro aún una papita un tomatito de noche como son altos en tiramina te puede afectar es mejor comer fruta o cereal alimentos que tengan que sean altos en como se llama en grasas saturadas ayudan a dormir mejor más magnesio más vitamina B 6 especialmente porque liberan triptófano por ejemplo el dormir en plena oscuridad yo sé que en las ciudades mucha luz puedes ponerte un antifaz o cortinas dobles haz ejercicio quizás también con esta pandemia hemos dejado de dormir bien esto va a ayudar a que tus tensiones bajen que tengas mejor oxígeno bueno vamos a pasar esto también meditar las bendiciones del señor no dejar las luces prendidas respirar profundo que el cuarto siempre esté sumamente ventilado prepararte antes de acostar vamos a seguir si tienes los pies fríos nada menos que dormir con calcetines siempre que sean de lana y no apretados imagínate un estudio científico referente a eso no tomar decisiones o discutir en la noche porque eso te va a percutir luego en tu dormir mantener la habitación en buena temperatura ojo con el caldasol puedes calentar la cama después de desenchufarlo completamente que no haya como se llama electricidad un radioactivo que tu cama sea solamente para dormir que tu cerebro no crea que también es para trabajar o para ver televisión especialmente los niños si ellos tienen bruxismo y se dan vuelta y vuelta en la cama probablemente tengan parásitos por los animalitos que tenemos en la casa no tomar siesta eso te quita que después puedas dormir bien desconectarse completamente de todos los problemas cosas que no podemos realmente realizar aquí ya dijimos que tomar una infusión ya sea de tilo de melisa de manzanilla etcétera ayuda es bien el dormir abajo tienes menos oxígeno y vas a dormir menos dormir en una cámara cómoda que tu cerebro diga ya yo quiero dormir en ese lugar está todo tranquilo está todo en paz puedes poner hasta un aroma de lavanda que ayuda a bajarte ojo últimamente está muy de moda todos los pijamas estos de sintéticos de polares lo peor que hay produce mucha estatidad eléctrica que sea todo de algodón igual las sábanas no tomar nada de esto comer temprano bajar de peso no comer alimentos tanto alérgicos ojo con los antidepresivos y los antihipertensivos con todos estos cambios que ustedes van a hacer probablemente el médico le va a bajar la pastilla porque todos estos tienen un bañeo calentito antes de dormir y sobre todo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy más humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga si tú me dices que estás haciendo absolutamente todo 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 vas a tener que empezar como se dice poco a poco a dormirte a la misma hora aunque te cueste tratar de agarrar esas luces lo más temprano posible y del medio y te vas a empezar a nivelar un poquito más no televisión ni ni teléfono por lo menos tres horas antes de que te vayas a acostar porque eso las ondas tardan tres horas las ondas alfa en paralizar si tú me dices que haces perfectamente todo eso bueno habría que ver qué más hay detrás de todo eso gracias Ilse tenemos dos preguntas en el chat Cecilia nos pregunta o te pregunta siempre cuando se ronca es porque se duerme mal o no siempre no necesariamente pero es un factor que tú no recibes suficiente oxigenación cuando tú no recibes suficiente oxigenación que es lo que pasa tienes un sueño mucho más liviano pero yo me refería que muchas veces las personas creen que porque alguien está roncando no estás durmiendo toda la noche y súper bien y no es así ok no es así pero esa persona ronca por una parte mecánica o algo y se siente súper al día siguiente perfecto pero puede ser una causa de mal sueño ok gracias y la última pregunta dice Magali nos pregunta agua ¿se refiere solo al agua o también otros líquidos como sopa o jugos de fruta? absolutamente solamente agua porque acuérdate que jugos es si es natural es una concentración de varias frutas que al final tiene un alto glicémico y si es artificial también tiene azúcar el azúcar es un carbohidrato y va a necesitar por una cucharita de azúcar va a necesitar por lo menos una taza para metabolizar justamente esa agua así que cuando decimos agua es agua pura muy bien ahí entonces están las preguntas debido al tiempo vamos a dejarlas en estas tres preguntas si alguien más tuviera alguna la podría compartir a través de nuestro grupo de Whatsapp y que le vamos a explicar más adelante a las personas que se han incorporado recién en este segundo ciclo y después les vamos a explicar y queremos escuchar porque esto ya se ha formado como una tradición en este grupo de Salud Adelante que es el desafío nosotros estamos aprendiendo pero a la vez vamos a poner en práctica el desafío que nos tiene la profesora Ilse ella tiene pensado un desafío para nosotros durante la semana la idea es que podamos empezar hacer cambios de hábito desde mañana mismo cierto así es que ahora vamos a escuchar cuál es nuestro desafío para esta semana bueno el desafío por el agua muy importante que tomen suficiente agua como veo que la mayoría son adultos aquí generalmente son de 7 a 10 vasos de agua si son muy delgaditos muy chiquititos quizás unos 7 8 vasos son más grandototes o transpiran más o hacen ejercicio pues siempre van a tomar un poco más así que se comprometen a de aquí ir cada día aumentando un vaso un vaso hasta que después de una semana pues puedan cumplir por lo menos sus 8 vasos de agua al día y ojo y no a cualquier hora sino que media hora antes de las comidas y dos horas después de las comidas y van a ver que eso le va a traer tremendo alivio en todo y el segundo desafío acuerda que vimos dos remedios es tratar de ir a descansar temprano que ya a las 9 y media estén a punto ya en la camita hacia las 10 ya están durmiendo y sin oscuridad o sea sin oscuridad en plena oscuridad van a ser los dos así que se puede se puede hacer sí aquí estoy anotando justamente los dos desafíos lo bueno de nuestro grupo de whatsapp es que nos vamos apoyando entonces estamos invitados a que sigamos participando y los que no porque aquí estoy viendo a varias personas que no están en el grupo porque vienen por primera vez están invitadísimos a ser parte de este grupo donde nos apoyamos y también lo pasamos bien así es que vamos a seguir con la siguiente parte Janet en donde vamos a ver muy bien gracias Mariela gracias Ilse por tu presentación y por los desafíos que nos dejaron entonces yo los quiero animar a que a partir de mañana entonces hagamos nuestros preparativos cierto a tener nuestra botellita con agüita verdad en el día y vaya contándolos si mañana no logró la cantidad que se propuso pues al siguiente día lo vuelve a intentar así que vamos a estar allí atentos en el en el chat y vamos a ir preguntando cuántos vasitos llevas y nos vamos a ir animando unos a otros y a continuación yo quiero saludar con nombres a nuestros amigos nuestros amigos y familiares estoy viendo acá que está la señora Ivonne tía de Marcela Ana G que también es familiar de Marcela le damos una bienvenida cierto yo no sé si están están con sus cámaras no parece que no bueno les saludamos le damos la bienvenida nuevamente y les esperamos para el próximo la próxima jornada tenemos también a Rodrigo Flores entiendo que es primo de Mariela te damos también un saludito especial estamos muy contentos ojalá te haya gustado cierto lo que hoy escuchaste Walter es la misma persona Walter R. Flores sí que te había visto con otro nombre Alejandra Carvajal yo no sé si está por ahí la persona que invitó a Alejandra porque no la conozco ¿está por ahí? hola hola somos algunas que nos reunimos nos conectamos de la iglesia pionero Alejandra Carvajal Denise Cabello no sé si alguien más se conecta sí sí no llega el link que conocemos Denise muy bien bienvenidas también entonces bienvenidas estamos contentos que ustedes también hayan podido aceptar esta invitación hola Alejandra ¿qué tal? ahí prendió su cámara bienvenida muy bien las dejamos invitadas para que sigan participando en estas en estas reuniones que vamos a tener todos los miércoles falta preguntarle a José creo que estoy viendo aquí sí todavía no termino ah todavía no termina ya perdón me adelanté me falta esta persona la iba y José Lara él es mi amigo también mi amigo de Esperanza él está asistiendo ya a algunas reuniones de la iglesia y hace tiempo que le tenía prometido que íbamos a comenzar este curso y que le iba a invitar así que hoy día le envié y él está aquí así que bienvenido José esperamos que te haya gustado lo que hoy escuchaste ¿está José o no? ¿ya se fue? sí estoy acá ah estoy ahí ok no me gustó muchísimo súper interesante súper interesante qué bueno y sobre todo de todo lo que se vio más que nada estoy súper mal estoy cortito súper mal sobre todo en el tema de tomar agua y en el sueño en algún momento todos estuvimos así así que ánimo José ya llevamos un camino recorrido así que de ahí te vamos a estar apoyando así que empecemos con nuestros desafíos mañana ¿ya? y el Señor los bendiga que tengan una linda y descansada noche así que ya vamos dejando desde ahora los celulares vamos a orar para terminar nuestra reunión los dejamos cordialmente invitados el próximo miércoles mismo link misma hora nos reunimos nuevamente inviten a sus vecinos familiares amigos ¿ya? para que también puedan ser beneficiados con estas con estos remedios que nos hacen muy bien vamos a orar para que podamos despedirnos oramos amado padre te damos muchas muchas gracias señor porque en esta hora hemos podido analizar y escuchar señor estos dos remedios que están señor en nuestra naturaleza que tú has dejado para nosotros queremos rogarte en forma muy especial que nos ayudes padre a poner atención en nuestro descanso en la cantidad de agua como nos hidratamos ayudanos para poder lograr señor hacer cambios en la medida que lo necesitemos quédate con cada uno de los que aquí se han reunido y dale señor a cada uno un descanso reparador esta noche y bendice a cada uno señor de las familias que representamos lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús amén muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a nuestra expositora fantástica presentación ahí le enviamos un saludo cariñoso hasta chillán y recordar que recordar a nuestros amigos están todos invitados a incluirse en el grupo de whatsapp ya jose rodrigo ana ivón alejandra y denis también que no sé por qué conexión tuvieron hacia acá quién fue su contacto pero si es que está el contacto aquí nos gustaría también agregarlos para que participen con nosotros y puedan estar durante estas ocho jornadas de reuniones así es que muchas gracias a todos que tengan un buen descanso un abrazo cariñoso y nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles chao chao gracias bendiciones chao para todos muchas gracias chao bienvenido chao para todos gracias chao José